Esta mañana en instalaciones de la Universidad Adventista de Bolivia, la carrera de psicología de esta Casa de Estudios Superiores, firmó un convenio interinstitucional con el Colegio de Psicólogos de Cochabamba. Bien, hemos establecido un convenio con la universidad justamente con la intención de ir trabajando de manera mancomunada, hermanándonos como instituciones y viendo justamente la posibilidad de que se beneficie la población en general y también la población estudiantil de la universidad y nuestros docentes a partir de la parte académica. Todos los convenios que como carrera hemos ido realizando durante el transcurso de estos años, de hecho tienen el propósito de beneficiar a dos poblaciones. Uno, a nuestra población estudiantil, que le permite en la mayoría de los casos acceder a centros de práctica, pero en este caso particular nos demitimos a la segunda bondad que tiene hacer un convenio. En este caso podremos acceder a poder intercambiar nuestros canales de difusión científica. El Colegio de Psicólogos tiene un canal que es una revista, nosotros también tenemos, así que ese es un beneficio que se logra con la firma de este convenio. El segundo beneficio es que nosotros podamos estar siempre patrocinados, guiados, orientados por el Colegio de Psicólogos como una unidad que permite regular algunas acciones dentro del ejercicio profesional como psicólogos ya egresados. Ellos tienen bastantes años de contacto con la sociedad y creemos que la experiencia que fueron acumulando va a ser de mucho beneficio para la formación de nuestros estudiantes. Bueno, tiene una duración de dos años el convenio y vamos a ir planificando actividades conjuntas para ambas instituciones. Dicho convenio fue firmado por el licenciado Sandro Pérez, presidente del Colegio de Psicólogos de Cochabamba y por el doctor Cristian Arnés, vicerector académico de la UAB. ¡Gracias!